hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal y lichet gonzález hoy vengo a compartirles bueno hoy no se receta me vengo a compartirles un segundo glosario que ya tenemos un primero en el canal ya tiene creo que ya tiene bastante una disculpa si no lo no lo había subido el segundo vamos a subir varias varios los arios lo voy a hacer por partes porque si está un poco largo y para no enrollarme tanto o hacerlo muy tedioso con qué fin hago estos estos vocabularios o glosarios con el fin de que me llegó a pasar les comenté en el primer vídeo de que yo hacía quería hacer una receta y tenía términos que yo no entendía no términos gastronómicos entonces yo decía no voy ya no hago la receta entonces también en mis vídeos pasa que estoy haciendo corte o equis y pronunció vamos a hacer corte bronuas vamos a filetear vamos a deglazar vamos y dicen espérate qué onda no qué es lo que estás estás en qué términos no para aquellas personas que van a una escuela de gastronomía usan mucho esos términos y lo que es en cocina ya cuando trabajas a nivel profesional en un restaurante ya este ya más profesionalmente si se hablan esos términos entonces espero de verdad les sea útil aquella vez nos quedamos en clarificar qué es este qué es dar limpieza a un jugo caldo gelatina ya sea espumoso filtrándolo o con la adición de claras de huevo sale vámonos con clavetear picar con pequeños pedazos de trufa jamón o tocino o un pedazo de carne cualquiera esta operación se hace con una aguja mechadora puntiaguda se aplica también cuando se introduce se introducen clavos de especia a la cebolla en tu cebolla pinches los clavos de olor y son para preparar fondos en esos también los vamos a hacer creo que no lo hemos hecho eso está está muy bueno vámonos con cocer en blanco también eso es muy importante en la repostería también cocer una masa en moldes de tartaletas timbales etcétera sin relleno poniendo en un lugar poniendo en su lugar pones la tartaleta tu masita le pones lentejas o ya sea arroz o sea frijoles pero crudos se llevan a cocer a blanco al horno para que no se deforme la tartaleta no se infle vaya cocer en graso todo aquello que se cuece con elementos grasos o ese vale cocer el magro proceso de cocción sin utilizar elementos grasos cocinar guisar la comida colar filtrar por un colador o lienzo un líquido para limpiarlo para limpiar las impurezas comprimir trabajar una pasta sobre la mesa con la palma de la mano para hacer una mezcla más perfecta condimentar añadir condimentos a un alimento para darle sabor o color confitar confitar cubrir con un baño de azúcar las frutas u otras cosas preparadas para este fin cocer las frutas en almíbar endulzar suavizar etcétera referido a las carnes procedimiento de conservación generalmente la de cerdo pato o pavo a base de a base de freilas intensamente en su propia grasa igual y guardarlas sentar los cubiertas de grasa congelar someter someter un alimento a muy bajas temperaturas para facilitar su conservación cristalizar fundir azúcar al fuego hasta que esté dura y transparente cuajar dejar espesar y solid y solidificar mediante distintos procesos de alimento hasta que éste pierda toda su consistencia líquida sale cubrir la pavo abundante acción de cubrir decorar embellecer con adornos un alimento para su presentación derretir hacer líquida por medio de calor una cosa sólida congelada o pastosa desbridar porque también existe lo que es bridar cuando vamos a poner una carne una proteína o con el hilo cáñamo que es especial para cocinar que lo amarramos eso es bridar y desbridar después de utilizado la tira de tela o cáñamo que sujeta la pieza o sea eso es desbridar retirarla sale descremar quitar la crema de la leche desvainar quitar la vaina de ciertas de gumbres como las habas chícharos etcétera o sea yo digo cuando dices vamos a desvainar unos chícharos y si me han dicho así como que que o sin luego están dicha años es payas la lidia se dice quitar digo no oye mejor desvainar pues lo importante de leer desflemar remojar chiles o sea remojar chiles pimientos o cebollas en agua con sal o vinagre para suavizar los sabores demasiado demasiado penetrantes otra vez vamos con desflemar no es que sea muy repetitiva quien ya me sigue hay veces que si me enrollo porque porque me gusta que queden las cosas bien claras sale no porque yo sea mala onda y este recalque y recalque repite y repite si no es para que ustedes digan no pues lo hice y me quedó me quedó perfecto no vamos con desflemar otra vez es remojar o sea remojar chiles pimientos cebollas en agua con sal o vinagre para suavizar los sabores demasiado penetrantes deglazar sale eso también lo uso mucho en los vídeos y les pido a veces disculpas porque si luego me voy con estos términos cuando digo vamos a cortar este bruno vamos a deglazar vamos a y me dicen espera que no que es deglazar por eso si estos los sabios son importantes operación que consiste en vaciar un líquido en el recipiente donde sea cocido con mantequilla y otras grasas un alimento habitualmente se hace con vino se puede hacer con fondos blancos u oscuros crema vinagre o agua sale ese lo mencionamos mucho en cocina ya cuando hacemos la cocina salada yo menciono mucho lo que es el deglazar de grasa desgrasar ese es diferente desgrasar quitar el exceso de grasa como lo dicen quitar el exceso de grasa que se ha quedado en la superficie de un líquido o suprimir una parte de grasa que cubre una pieza de carnicería hasta ahí lo dejamos así dejamos este segundo glosario nos vamos a ir con más los años como les comento es para que cuando veas tus recetas llámese conmigo o con con otras recetas o con mis colegas y nos quedan más claras no si luego me dicen se dice este echar se dice este esto sé que se oye mejor no es muy bonito vamos a agregar este vamos a fundir y esa es mi opinión verdad es válido cualquier opinión entonces qué mejor que nos estemos que nos pongamos a leer y estemos investigando eso nos aclaran malas dudas para mí y por eso yo te comparto estos los años que me dieron en las escuelas son muy muy importantes y este entonces voy a seguir comentando tengo una de monches así no no me gusta ser presunciosa en estar presumiendo pero todo eso que tengo de libros así digo que voy a hacer y va pues lo voy a compartir con ustedes siempre he dicho no te vas a llevar nada entonces yo les quiero compartir todo eso que me han dado que por todas las escuelas que he ido y a través de la vida no nomás de la escuela sea decir la escuela es muy muy importante siempre lo he dicho el leer el prepararnos pero también se viene de aprendizaje desde chefs que también me he pasado que de verdad no tienen ni un título pero también mis respetos y también para aquellos que lo tienen y se preparan de ambas partes se aprende no entonces yo tengo muchos libros de verdad que me han dado lo que los que he estado por las escuelas que he pasado y se los quiero compartir a ustedes y transmitir todo lo que lo que dicen todos estos estos papelitos pero es llevarlo a la práctica verdad eso es para que a quien nos gusta y nos apasiona la cocina la repostería la panadería de verdad este es bien padre cuando ya te lo llevas así en en forma ya el cocinar es muy bonito no para uno mismo para tu familia para los demás pero es muy importante algún profesor si me lo dijo lo más importante es la preparación entonces hay que seguirnos preparando y hasta aquí les dejo este vídeo y no olvides suscribirte al canal y lichet gonzález por facebook lichet e instagram lilly gonzález y les quiero también comentar no se los había dicho quien ya me conoce me sigue tengo un canal también me dedico a dar clases de acondicionamiento de zumba de baile tengo ya un canal no es que está en face es lillis zumba así me encuentran en face lillis zumba por si gustan pasar también ahí a visitar no vamos a hacer ya más adelante otro canal también de ejercicios vean mis manos como las tengo pero es que es aquí hace muchísimo frío en la ciudad de méxico entonces les quiero les comparto este canal también ese nuevo esa nueva página que tenemos para que también este conozcan y otra parte de nada más de estar cocinando si les agradezco mucho síganse suscribiendo eso es muy muy importante de verdad que nos apoyen que ustedes con que nos pueden pagar más que con su like con su like con su suscripción compartir nuestros vídeos comenten me tengo vídeos donde tengo muchos comentarios muchos hay un no creo que es el de la cochinita varios pero si este digo hoy esos mil dos mil como me gustaría que se suscribieran suscríbanse de verdad este yo lo que hago y les transmito es de verdad de corazón se los comparto entonces con eso ustedes nos pueden apoyar mucho los dejo aquí con este segundo glosario y vamos a ir con varios sale nos vemos hasta la próxima bye gracias bye